Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico y en este video te voy a enseñar cómo puedes cambiar la contraseña de tu cuenta de Netflix si esta se te olvidó. Espero que este video te guste y si es así, regálame un pulgar arriba. Lo primero que vas a hacer será abrir tu aplicación de Netflix y una vez acá entonces vas a elegir cualquier de los perfiles. Una vez entonces que te encuentres en la página oficial, vas a hacer clic, vas a seleccionar el área de perfiles y rápidamente acá entonces elegirás la opción de cuenta. Cuando elijas la opción de cuenta serás redirigido hasta tu navegador predeterminado y aquí tendrás dos opciones para poder cambiar tu contraseña. Vas a hacer clic en cambiar contraseña y en este caso como se te olvidó, debajo de contraseña actual podrás ver una opción que dice ¿Olvidaste tu contraseña? Vas a seleccionar esta opción de ¿Olvidaste tu contraseña? y rápidamente podrás ver dos opciones para recuperar el acceso a tu cuenta. La primera es mediante el email con el cual te has registrado. En caso de tener tu email abierto, lo que harás será que vas a abrir tu correo electrónico y vas a enviar un email. Si no, entonces también puedes utilizar el celular con el cual registraste tu cuenta de Netflix al momento en el que creaste esta cuenta. Y pues, vas a enviar un mensaje de texto o un email. Cuando te llegue, podrás ver que podrás recuperar tu cuenta de Netflix. Espero que este video te ayude. Suscríbete y regálame un pulgar arriba.